Buenas tardes, hoy es sábado, son como las dos y media de la tarde, ya tenemos la casa limpia y hoy me toca el rosario de la virgencita de Guadalupe y hoy voy a dar de reliquia, voy a hacer bolsitas de chetos, ahorita acabo de ir a la dulcería. Ay, de hecho me trae mi virgen, espérenme, que ya traen la virgencita. Les digo que ya me trajeron la virgencita, es que esa virgencita anda de casa en casa, se las voy a mostrar. Y hoy me toca el rosario a mí, mírenla, aquí está, aquí están las flores. Y les digo que hoy me toca el rosario a las seis y media de la tarde y eso es lo que voy a dar. Otros años he dado buñuelos, tamales, he dado tacos al vapor, arroz con leche, atole, pan y hoy no. Hoy les voy a dar estas bolsitas de frituras de chetos porque la verdad chicas, hoy no siento ánimos de hacer nada. Yo quería hacer buñuelos, pero como que siento mi cuerpo bien cansado, así como que con ganas de estar acostada, la verdad que sí. Ahorita es lo que voy a hacer y me voy a ir a acostar un rato. Y las voy a hacer en estas bolsitas que también me estuvo regalando la señora ahí donde fui a trabajar. Estas, ya llegó tu papio. Estas. Sí, yo siempre estoy con llave, fíjate. Y les digo que estas me las dio la señora, son como para el día de muertos. Bueno, esto trae estas figuritas, pero las voy a ocupar y también me regaló estas. De hecho, todavía vienen empaquetadas. Estas. Estas sí son más como para el día de muertos. Pero lo que voy a estar ocupando son estas. Y luego también para cuando yo soy la madrina de un niño dios de mi mamá, también tengo que dar reliquia. A lo mejor ocupo esas, que el cabo pues que tiene somos pura familia. Y también tengo que dar reliquia para eso y tengo que comprar dulces y cosas así. Pero ahorita por lo pronto pues voy a necesitar la de los que vienen a rezar hoy aquí a... A la ventancita. De hecho viene mucho niño. Entonces pues les voy a dar esto. Déjenme los vacío. Aquí los voy a vaciar. Y ya de aquí vamos haciendo las... Las bolsitas. No muchos. ¿Los muchos? No, pero no vacíen muchos porque... Ah, ya. Y compré de dos diferentes. Estos que dicen que es con sabor a pizza. Y... Y estos. Y ya pues aquí, miren. Tengo mis manos limpias, eh. ¿Te ayudó? Sí, si quieres. Yo también. Buenas tardes. Dicen que no quieren que lo vean porque hoy anda muy creyendo, don Mico. Es que ya no me he cortado. Y mi esposo no sabe si va a ir a poner unas repisas a una casa. No llegan hasta abajo por el pico. Apenas para meterles un cheto, ¿verdad? Para meterles un cheto. Ahí está. Ahí está, tira. Así. Así. Pues es lo más que llega. Mira. Y así. Ahí está. Y luego ya checo cuántas personas vienen y si me quedan pues ya las guardo para darlas en lo de... ¿Por qué compras, mamá? De ahí con mi mamá, de niño, Dios. Así me... Sí. Así las voy a dar. Dame a marido. No, de esa liga no. Espérate, las otras hay unas chiquititas. No, de esa liga no. Trédate una chiquitita. No, tu papi está hablando por teléfono. Por favor, córrele. Trédate una chiquitita. No, no. Aquí la vas a subir. Sí, ya la de. Mañana, pero si les hiciera una tarde, hasta la hora de 10. Por favor. Por favor. Ya con estas, ya si veo que son más niñas, pues hago más. Y aquí alguien ya se sirvió, miren. Con salsa. Pero ya con estos, me quedó esta. Yo compré dos. Este, porque les digo que si quedan, pues ya los voy a dar para los del día 24. Déjenme las pongo en una bolsa. Aquí las voy a poner. Muy bien. Déjenme las cuento. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, doce, catorce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro bolsas. Veinticuatro bolsitas. Muy bien. Pues ya, ya las voy a tener listas. Bien feo. Buenas tardes, chicas, chicos. Buenas tardes. Ando aquí en, donde vive mi mamá. Allá mi flaco. Buenas tardes. Sí, son tardes, hijo. Sí. Fíjate, ahorita yo te voy a ver. Sí, ¿ah, que sí? Ya me fijé. Venimos a almorzar con mi hermana. Allá tiene el local para allá atrás. Y acá, no está tan lejos, está la casa donde vive mi mamá. Y mi esposo se vino, terminó de almorzar. Un ratito ahí, se vino para acá, que anda con mi papá. Mi papá anda trabajando aquí. Y cuando tiene oportunidad, mi esposo viene a ayudarle. Y ahorita aquí anda. Y nada más que yo tengo que ir al dentista. Regreso al dentista ahorita a la una. Y vengo aquí al baño, a la casa de mi mamá. Y ahorita nos vamos. Pero sí, aquí ando. Vine a... Les digo que vine al baño y a lavarme los dientes. Porque regreso ahorita con el dentista. Según eso, ya me va a entregar mi diente bien. Que me quede a la medida. Según eso, hoy es domingo. Y tengo la cita ahorita a la una. Traigo esta y hoy me puse... Espérenme. Me puse el pantalón blanco. Traigo tenis. Ay, no se me ven. Creo que no. Déjenme las pongo aquí. Traigo el pantalón blanco y traigo estos tenis blancos. Y esta. Este, blusita. Mi mamá no está. Mi mamá. Ya ven que ya les he dicho. Ella le ayuda a mi hermana. Y ahorita está ahí ayudándole a hacer las tortillas. Ya casi terminan. Ya ahorita se quedaron almorzando ellas. Y ya, pues ya limpian. Y ya cierran como a la una y media o dos de la tarde. Este, bueno, depende también la gente. Pero bendito sea Dios. Le está yendo a ella muy bien ahorita. Y ahorita nada más el que anda aquí es mi papá. Otro muchacho que le anda ayudando. Y anda mi esposo. Pero ya mi esposo casi yo ya nos vamos. Porque les digo que voy a parar. Miren, ahí anda mi esposo. Les digo que le anda ayudando aquí a mi papá. Este es el jardín de mi mamá. Es que es un terreno. Allá donde viven ahorita ellos rentan. Y aquí, aquí sigue su terreno. Y es donde andan trabajando. Porque ya se quieren venir a vivir aquí ya para no pagar renta. Y ya mi papá hizo ese cuarto. Y lo andan terminando. ¿Crees que a mamá le falta piso, mija? Sí. Piso. Y hay mamá que tiene sus plantas. Aquí tiene otro. Aquí tiene agua. Este es el asador. Es un terreno grande este. Le falta todavía muchísimo. Solamente hizo el cuarto. Iba a hacer un baño. Y así ya se van a venir. ¡Vámonos, hijos! ¡Buenos días! ¿Cómo es que andan? Ojalá es muy bien. Hoy es lunes. Son las doce y media del mediodía. Como doce, diez. Yo ando a todo lo que da con la comida. Mi hija ahorita anda trapeando. Y yo pues no me he quitado este sotercito porque hace frío. Me bañé muy temprano. No me he peinado. Solamente me agarro el pelo así porque le digo que ando en la comida. En la comedera. Este. Y otra cosa que le... Ah, mi diente. Ahora sí creo que ya. Mira. Creo que ya quedó. De hecho, me quedó un poquitito más grandecito. Casi nada. Pero me dijo, cállelo. Si no, nada más viene y le rebajamos. Pero nada, creo que ya. Creo que ahora sí ya quedó. De hecho, este lo siento mucho, mucho más cómodo. Ya no se me traba tanto la traba. Porque con el otro así, como que así. Como que hablaba así. Con este ya no. A lo mejor de repente sí. Lo que se acostumbra. Pero bueno. Mi hija hoy descansó. Les digo, ella anda trapeando. Mi esposo entra en el turno de la tarde. Él ya dejó limpio ahí arriba. Y yo andaba aquí lavando la fruta. Picando nopalitos. Porque les platico que voy a hacer de comer nopalitos. Bueno, es más. Vénganse para acá. Tengo la estufa toda ocupada. Aquí tengo mis frijoles. Ya van a estar. Diez minutos. Les apago. Aquí. Este. Ya las destapé para que se les seque el agua. Cocí costillas de cerdo. Para cocerla solamente le puse sal. Dos hojitas de laurel. Ajo y cebolla. Y ya este. Ya. Ahorita que seque el agua. Le pongo poquitita manteca. Que se doren. Y aquí está ya el chile. Para hacer la salsa. Están los jitomates y el chile. Y aquí. Tengo los nopalitos. También ya casi están. Ya para ponerlos a. A escurrir. Y hacer todo esto de la comedera. Van a ser frijoles de la olla. Costillas de puerco. Con nopalitos. Esto es lo que vamos a comer. Y. Pues yo aquí les digo lavando la fruta. Lavando los poquitos trastes que salieron. Y aquí en la comida. Esto es lo que yo ando haciendo. Un ratito chicas. Ya le puse la manteca aquí a las costillas. Para que se doren poquito. Este. A los frijoles ya les apague. Solamente que ya. Baje la válvula. Los abro y listo. Este. Mi flaquito pues él se fue a la escuela. Y ahí les compartí un poquito ayer. Que fui con mi mamá. Eh. Y pues ya ven que él también les platicé. Que fui a lo del dentista. Y pues creo que ahí ya. Más o menos. Ya. Eh. Al rato pues ya se me va mi guía. Que siento una cosa y otra. Este. Ahí está mi esposo. Miren. Esperando su hora de irse. Y ahí anda mi hija. Que descansa. Pero anda en la pura fría. ¿Verdad que fija? Ya estoy harta. Que ella está harta. Y quedando encima. ¿Eh? Que toca. Que toca tratear la paz. ¿A quién? A tu papi. Sí. Y cuando estás en trato de todo. Voy a poner a escurrir los nopalitos. Voy a poner a escurrir los nopalitos. Voy a que se escurran. Y ya les saco la cebolla, el ajo y el cilantro con los que los cocí. Y ya les saco la cebolla, el ajo y el ajo. Voy a licuar el chile chicas. Y tomate. Yo así de hecho yo no le quito la pielecita al chitomate. ¿Cuántos eché? Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. ¿Será con esto? No. Vamos a ponerle otro. Así. Déjenme le pongo agua. Agua. Sal. Aquí tengo la sal. Y. Un ajo. Y ya. Esto. Y ahorita aquí le voy a vaciar los nopalitos. Para que se doren poquito ahí con la. Con la carne. Más que esperenme. Que le ando sacando los. Los ajos. Los ajos. Miren. Miren. Así va bien quemada. Miren. 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 Brincar la olla express para allá Para que no esté aquí en el calor Y baje más rápido esa válvula Si no, no la voy a poder abrir Vamos a A brincar para acá Ahí mero Y ya Que dore poquito esto Para vaciarle la La salsa Miren Así va esto Esto la voy a dejar así para tener salsa aparte Porque a lo mejor un día nada más Hago un huevito con chile y ya si me interesa Salsita Dejen moler esto Otro cilantro Otro Ya terminaste de trapear Pues ya hija Y a este lo voy a A moler aparte Porque a este no le pongo ajo Y a este si Quedaron bien suavecitas Las costillas Primero Ya vente las costillas Ya voy a vaciarle El El chile Y Luego dejé los frijoles Los frijoles Los nopalitos Tapados Chicas Y Se me Desparramaron Y todo O sea La Agüita Y Por la parrilla Ahora si Se quedó bien sucia Pero Y ahorita que termine De hacer de comer Pues la Voy a lavar Y ya Nada más Dejo aquí hervir Y listo Ya está Esta comida Bien Otra Ramita De De Cilantro Esta La otra Porque luego Si le sale Así a mis hijos No Bueno Ni a mi me gusta Así Bien Vamos a taparla Bien El nombre Sea de Dios Ah Pues aquí Una vez Voy a Moler esto Así Déjenme Le pongo sal Y agua Nada más Esta es la salsita Que Que salió Ya Licué Y ya esta La voy a Tener ahí Ahorita que se enfríe La tapo Y la meto al refrigerador Y ya la voy a tener ahí Por si Un día que me toque Ir a trabajar De esta semana Y como voy a tener Frijoles cocidos Pues ya nomás Frio unos frijoles Y hago un huevito Con chile Así rápido Y listo Pero esto ya huele Delicioso Miren Muy rico Y ya Que hierva Y listo Los frijolitos Pues eso ya está Ya están mis frijoles Así es de que Pues ya al ratito Las ven Chicas Pues ya desde hace rato Está la comida Nada más que aquí Para hacer tiempo En lo que daba La hora de cerrar La papelería Me puse a hacer Unos cambios Aquí en la sala Moví el espejo Moví los sillones Y de hecho Estuve limpiando La jaula No sé si recuerdan De esta jaula Que les dije Nada más que Acabo de checar La ferretería Está cerrada Para ir a comprar Pintura blanca Porque la voy a Volver a pintar Pero ya está limpia Y también No sé si mi esposo Tenga pintura Voy a checarlo Y ahorita El espejo Vuelve a quedar Ahí De hecho Una de ustedes Me preguntó Que por qué No lo ponía Empotrado En la pared Antes estaba Empotrado En la pared Pero lo quitamos Porque también Pues estuvimos Pintando Pero de hecho Hoy en la mañana Le dije a mi esposo Que en qué pared Se miraría bonito Y es lo que vamos A estar checando Porque también Tengo dos espejos Iguales Y voy a hacer Una ventana Así como Semejando una ventana Con esos espejos Y me hace falta Lo que viene siendo Como que Para que abra La ventana Entonces mañana Yo creo que Voy a ir A conseguirlo También hoy Mi esposo Fue a comprar Un bulto De yeso Porque ya va a estar Enyesando La parte De la ventana Del cuarto Les voy a mostrar Cómo es que Ahorita quedó La sala Así Mi hija Y anda Me está esperando Porque vamos A llevar Esa tablet Porque el centro De carga No funciona Y vamos A ir ahorita Pero ahorita La puse así Pues aquí En la entrada Luego está el árbol Y esas cobijitas No las puedo quitar Porque ahí cobijo A mis perritas Ahorita no están aquí Ahí quedó La tele Les digo Ahí está el espejo Y así Así los puse Y Pues les digo Nosotros vamos A ir para allá Ah y este El que me regaló La señora Lo puse aquí Aquí está Ahí medio Les emeje Una naricita No se la acomode bien Pero por lo pronto Le puse Este papelito Naranja Porque ahorita Les digo Está limpio Y lo volví a dar Otra pasadita Y lo puse ahí La noche buena Ahorita la tengo ahí Y pues así Así quedaría Lo de la sala Y también Aquí andamos Comiendo esta Esta jícama Les digo Que mi quemada Mirena Ahí va Me la he lastimado Muchas veces Por eso es que No se seca Sí Y aquí pues ya Están mis frijolitos Chicas Mis frijoles Cocidos Mi esposo Pues el día se fue Aquí está La carnita de puerco Buen provecho A la hora que vayan A comer Ya nosotros Al rato Ahorita que llegamos Lleguemos allá Pues ya vamos A comer nosotros A comer nosotros